hola cómo están mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a analizar este canal que me pareció muy interesante que nos los han pedido que lo hiciéramos hoy analizaremos el canal oficial de Mark Zobert él es un creador de contenidos dentro de la plataforma de youtube y hoy vamos a ver cuánto youtube le podría estar pagando a este increíble canal que hasta el momento cuenta con más de 55 millones de suscriptores dentro de esta plataforma rápidamente vamos a ver parte de los vídeos más antiguos el primer vídeo sería este que están viendo ustedes en pantallas este sería el primer vídeo que él habría subido a su canal de youtube hace 12 años aproximadamente y hasta el momento este vídeo cuenta con 14 millones de visualizaciones que es muchísimo vamos a ver por acá este otro vídeo que también ha sido subido hace aproximadamente 12 años atrás hasta el momento ya cuenta con más de un millón de visualizaciones este otro vídeo subido también hace 12 años atrás hasta el momento ya cuenta con más de 3 millones de visualizaciones este otro vídeo que también ha sido subido ese mismo año hasta el momento ya cuenta con más de 400 mil visualizaciones por lo que vemos por este lado la mayoría de sus vídeos son muy visualizados son muy reproducidos ahora vamos a ver por este lado los vídeos más populares que tiene este canal por acá podemos apreciar que estos serían los vídeos más visualizados más reproducidos dentro de la plataforma de youtube por acá podemos apreciar este vídeo ha sido subido hace aproximadamente 5 años atrás y hasta el momento cuenta con más de 155 millones de visualizaciones este otro vídeo que también ha sido subido hace aproximadamente 8 años atrás hasta el momento cuenta con más de 139 millones de visualizaciones este otro vídeo que fue subido hace aproximadamente 4 años atrás hasta el momento ya cuenta con 127 millones de visualizaciones por lo que vemos por acá los vídeos la mayoría de sus vídeos ya han superado el millón de visualizaciones visualizaciones y prácticamente son arriba de las de los 100 millones de visualizaciones que es muchísimo ahora vamos a ver otro dato importante en este caso vamos a irnos a los vídeos más recientes que subió mark zover por acá podemos apreciar que mark zover subió este vídeo hace aproximadamente 13 días atrás hasta el momento ya cuenta este vídeo con más de 13 millones de visualizaciones y prácticamente son arriba de los 100 millones de visualizaciones que es muchísimo este otro vídeo que es un 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 vídeo que es Grande un canal increíble tiene muchísimas visualizaciones este canal ahora vamos rápidamente a ver datos más sobresalientes información valiosa acerca de este canal para ello nos vamos a esta página y acá vamos a ver datos muy interesantes este video cuenta perdón este canal cuenta hasta el momento con 165 videos por acá podemos apreciar que este canal hasta el día de hoy cuenta con más de 55 millones de usuarios dentro de la plataforma de youtube 55 suscriptores 55 suscriptores tiene este canal hasta el día de hoy por acá podemos apreciar que este canal en sí los videos de este canal han sido visualizados por más de 6 billones de usuarios dentro de la plataforma de youtube por acá podemos ver que este canal ha sido creado el 20 de octubre del 2011 en los estados unidos vamos a ver otro dato más interesante que está por acá podemos ver por acá que este canal en los últimos 30 días obtuvo alrededor de un millón de nuevos suscriptores por acá podemos apreciar otro dato y el dato más interesante de este video la página nos dice que este canal podría estar generando alrededor de 86 mil dólares a un millón y un poco más no un millón 400 mil dólares mensuales acá dice mensual por acá pueden apreciar ustedes ahora hay otro dato que es muy interesante anualmente este canal podría estar generando entre un millón a 16 millones aproximadamente eso es lo que nos dice la página ahora nosotros vamos a sacar un promedio un aproximado mensual nos vamos a basar en esta en esta cifra en estos datos que son la las visualizaciones de los últimos 30 días que son más en este caso más de 300 millones de visualizaciones más de 300 personas en este caso usuarios dentro de la plataforma de youtube han visualizado han reproducido los vídeos de este canal para ello vamos a sacar nuestra calculadora y obviamente sacar un aproximado de este dato porque este dato no es un dato exacto es un aproximado acá nos da nos asoja un dato mínimo y un dato máximo así que vamos a sacar un dato intermedio un aproximado de cuánto podría estar pagando la youtube a este increíble canal rápidamente vamos a introducir esta cifra que son parte de las visualizaciones de los últimos 30 días recordemos que youtube paga a los creadores de contenidos gracias a las visualizaciones en los vídeos que ustedes ven de los canales de cualquier canal que ustedes vayan a ver vayan a visitar ahí aparece publicidad y gracias a esa publicidad pues los creadores de contenido generan ingresos interesantes ingresamos esta cifra que ustedes están viendo en pantallas para sacar un aproximado de cuánto podría estar generando este increíble canal dentro de la plataforma de youtube una vez ingresado esta cifra lo vamos a dividir entre mil lo dividimos entre mil y esta otra cifra lo vamos a dividir entre dos porque no todos los videos están monetizados en este caso no todos los videos tienen publicidad así que vamos a suponer que la mitad de este resultado la mitad de esta cifra tiene publicidad y es por eso que lo vamos a dividir entre dos lo dividimos entre dos y esta otra cifra lo vamos a multiplicar por cuatro por lo por lo general youtube paga cuatro dólares a este tipo de canales por cada mil visualizaciones visualizaciones así que lo vamos a multiplicar por un cpm de cuatro dólares y el resultado sería este que ustedes están viendo en pantallas este canal aproximadamente estaría generando alrededor de 694 mil dólares en un solo mes bueno mis amigos les invito a que se suscriban a este canal no olviden activar la campanita de notificaciones y les invito también a que nos dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo